En esta edición, la decimosegunda para el Premio de Dibujo y Fotografía del Día Mundial de los Humedales y la octava en el caso de la convocatoria de cuadernos del petróleo, han participado más de 1.500 alumnos de primaria y secundaria de diferentes centros de la provincia de Huelva. El acto ha tenido lugar en el Colegio Saffa Funcadia. Los delegados territoriales Vicente Zarja y Carmen Lloret destacaron el compromiso de Cepsa con la comunidad educativa. Cepsa efectivamente es una empresa que lleva muchos años en esta provincia y que lleva muchos años, aparte de hacer su actividad industrial, tal como decía la delegada de Medio Ambiente, en la propia provincia lleva muchos años colaborando socialmente con la provincia. La implicación que una empresa supuestamente contaminante tiene con el medio ambiente es muy importante que se vea reflejado y sobre todo que se vea reflejado en las generaciones que dentro de nada, aunque ahora se las siga llamando generaciones futuras, pues dentro de nada, porque ya lo son ahora, son las generaciones del hoy. Por su parte, Rafael Martínez Cañabate felicitó a todos los alumnos premiados por la originalidad de sus trabajos y ha agradecido a los centros escolares y a los docentes su compromiso. Los trabajos que habéis hecho han sido todos, como todos los años, maravillosos, totalmente originales, la mayor parte de ellos, y bueno, todos no han podido ser premiados, pero habrá un buen número que sigue. En esta edición de Cuadernos del Petróleo se han presentado 79 trabajos de muy diversa índole, siempre con el petróleo y la actividad de Cepsa como elemento común, ya sea en producción, exploración o biodiversidad. Por otro lado, desde hace 12 años, Cepsa celebra en los centros escolares de la provincia de Huelva el Día Mundial de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero. Durante varias semanas, la Laguna Primera de Palos recibe la visita de cientos de escolares que a través de diferentes talleres y juegos aprenden sobre la importancia de estos espacios. Este año, más de 700 alumnos de 10 centros escolares de la provincia han participado con Cepsa en la conmemoración del Día Mundial de los Humedales. Gracias. 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 Gracias.